¡Holi! Hoy vamos a estar haciendo un diseño de uñas gelificadas con piercing, así que quédate ahí porque ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que te voy a estar mostrando es cómo preparo la manito de práctica. En este caso yo aplico unos tips que son sonrisa, pero en este caso la puntita del tip va hacia adentro y la sonrisa hacia afuera. Para posteriormente cortar, le aplico otras uñas postiz y listo. Aquí en este paso voy a pasar a aplicar acrílico cristal sobre una base que tengo de acrílico. En este caso, esto es como un cappuccino, ¿ok? Esto lo hice yo mismo, ¿ok? Así que aplanza. Intenté hacer por lo menos un acrílico por mi propia cuenta, o sea, por primera vez en la existencia, ¿ok? Vamos a aplicar acrílico cristal para encasular el color, ya que no quiero dejarle el grosor con el cappuccino, porque como ven tengo muy poquitititico y no quiero que se me termine, porque este lo utilizo cuando mis clientas son de una piel o un test bastante blanquecino, entonces me funciona súper bien. Y luego de eso, de que aplico el acrílico cristal, le doy el grosor en casulo y paso a limar con una fresa de carburo. En este caso estoy utilizando una puntita que me va a estar ayudando a darle forma, porque aquí en esas manitos de práctica lo más recomendable es limar con una máquina pulidora, ya que con la lima se hace bastante tedioso y créanme que ustedes no están dispuestas a pasar ese trabajo. Entonces aquí les recomiendo con máquina pulidora y claramente puedes utilizar la lima, pero en este caso la lima nada más es para limarle lo que es el borde libre, también los lateralcitos y las superficies de la uña solamente para emparejarla, porque no es necesario como que desgastarse tanto, ya que con la máquina pulidora debemos de tratar de darle el grosor ideal y aparte dejarlas bien estilizadas. Luego con alcoholcito voy como a limpiar el exceso de polvo y voy a tomar este painting gel, que es el que me va a estar ayudando a trazar. Esto que estoy haciendo aquí es aplicarle una capa de base a la uña bien delgada, no es necesario llevarla hacia arriba, cura la lámpara un minuto y cuando retire la lámpara voy a empezar a trazar con un pincel liner y painting gel, lo que viene siendo la sonrisa que voy a estar necesitando. En este caso la sonrisa es muy importante hacerla con painting gel, porque de esta forma me va a quedar más fija y me gusta siempre primero trazarla porque no tengo tanta precisión para hacerla con la brocha, entonces esta es la forma en que más rápido me sale y me funcione y la verdad se lo súper, hiper, mega recomiendo. Ustedes lo pueden hacer esto con el pincel que deseen, yo estoy utilizando un pincelito de esmalte tradicional, lo único que hago es recortarlo y darle la forma deseada, o sea, dejarle la cantidad de cerdas y listo, así es como me queda y voy a pasar a rellenar ahora sí con el esmalte, en este caso estoy utilizando un tono negro de la marca Organi y me aseguro de retirar el exceso de producto de la brochita y empiezo a marcar todo lo que viene siendo la sonrisa, entonces miren que trato de no pasarme de la línea que ya tengo delimitada. Tener la linecita nos va a servir como guía para no pasarnos y sobre todo no mancharlo, entonces traten de dejarlo lo más prolijo que puedan, tómense el tiempo que sea necesario y curan el lámpara por dos minutos. Luego voy a tomar una pizquita de blanco y vamos a ir difuminando con Blooming Gel para así tener ese efecto como efecto, como si fuera efecto humo, ya ven como que se le esfuma el blanco, lo van a aplicar, difuminan súper bien, pueden utilizar base de esmalte semipermanente, posteriormente llevo a lámpara, retiro y empiezo a hacer trazos, esto los hago con esmalte semipermanente blanco y un pincelito que tengo pues de detalle. Entonces, ¿qué pasa? Con el esmalte blanco vamos a ir haciendo unas linecitas curvilíneas, bastante unos tracitos como los has viendo en pantalla, porque necesito que me quede de esta forma. Este trazo que estoy haciendo en este momento es fucsia o rosado, pero yo decidí hacerlo con blanco para que cuando le aplique el rosado me pigmente súper bien, ya que el rosado es un tono bastante pastel, así que por ello le hago la base de blanco, pero tú lo puedes hacer de otro color, si es que así lo desea, puedes hacer directamente con el rosado. Voy a pasar a hacer unos tres corazoncitos diagonal con el tono rosado, esto es un painting gel también. Vamos a trazar los tres corazones que nos queden entrelazados, y también necesito sacarle como unas espinitas, entonces yo trato nada más de írselos sacando hacia adentro y hacia afuera, para que así queden pues del tamaño que a mí me gustan. Solamente traten de hacerle las espinitas, y le voy a dar color al trazo blanco que hice anteriormente. Voy a engrosar un poquito más los corazones, y aplico rojo aquí donde tengo el trazo blanco del French, vamos a aplicar rojo y lo vamos a difuminar. El rojo arriba del blanco pues te va a dar como un resultado, un rosado, entonces por eso es importante hacerlo rojo, y ya tú lo que haces es difuminar y te va a quedar rosadito. Recuerda difuminar con base o con blooming gel, con lo que quieras puedes hacerlo y te va a quedar perfecto. Luego de eso, de que termino de difuminar, siempre hay que llevar a lámpara 30 segundos como mínimo, a mí me gusta llevarlo un minuto para que me fije todo. Con un pincel voy a trazar directamente lo que es una Hello Kitty, entonces voy primero, lo hago con la brocha del pincel, para que así ya me quede digamos el trazo más grande, para posteriormente irle dando las orejitas, la forma de orejita de la gatita, llévala para 30 segundos porque es algo pequeño, y empiezo a dibujar el moñito. El moño lo hago rosado porque, como ven, es el mismo tono que tengo con los otros trazos, y quiero que me quede así como lo más prolijo que se pueda, entonces trato de irlo delineando con el pincelito, para posteriormente, cuando ya lo tenga listo, pasar a delinear con painting gel y un pincelito de precisión. Estos trazos me gusta hacerlo lo más limpio que se puedan, porque no me gusta tener manchones en las uñas, entonces es importante que trates de tener como un buen pulso y un punto de apoyo para que no estés batallando tanto, y si batallas en los trazos no te preocupes, que próximamente te voy a ir enseñando cómo hacer diseñitos y dibujos, para que así sea más fácil para ti dominar la mano alzada y que hagas diseños espectaculares. Llevamos a lámpara un minuto, y al retirar de lámpara, lo que vamos a hacer es utilizar esta decoración dorada que ves aquí, porque es con la que voy a hacer el piercing, entonces aplicamos una base de una capa de toe coat en toda la superficie de las uñas, emparejando súper bien y cubriendo súper bien todo de brillo, para que así nos quede bastante bonito y precioso, y posteriormente lo que vamos a hacer es empezar a hacerle la perforación para nuestro piercing. Esa perforación yo la hago con una puntita bastante delgada, que yo le digo punta aguja, también es de carburo, y empiezo a colocar la decoración. Yo lo que hago es un círculo, lo corto con el corta cutícula, y le aplico más elementos decorativos y ya. El circulito es dorado de esta ruletica, y así es como quedan, la verdad queda súper bonito. Voy a colocar como unos taches aquí para que me le dé un efecto más metal. Lleva lámpara un minuto, y mire el resultado final. La verdad estas uñas quedan súper hiper mega preciosas, espero te haya encantado el resultado, el diseño. Miren, aquí les voy a mostrar cómo se ve el piercing, le coloqué dos pernitas, y queda súper hiper mega preciosísimo. Ok chicas, no se olviden de utilizar una fresita que sea de carburo, que sea de cerámica, para que así puedan hacer el huequito, y puedan colocar su piercing o su decoración súper fácil, y aparte de eso, recuerden siempre tener y checar la manito del cliente, no recalentarla, y sin más que decir, espero verte en un próximo video. Las quiero mucho. Chao, chao. Chao.